En las últimas horas, personal de carabineros dio con el paradero de los artículos robados a la banda Villa Cariño, tras un operativo policial que demoró menos de 24 horas, donde se pudo recuperar los instrumentos sustraídos, que dejó un saldo de un detenido que sería el presunto autor de los hechos. Definitivamente es un trabajo policial que se ha desarrollado en menos de 24 horas con resultados absolutamente positivos. La recuperación del 100% de los instrumentos y los accesorios que le fueron sustraídos antes de ayer aquí en Temuco a la banda Villa Cariño. Esto nace como información inicial por parte de la comunidad, luego a esto se suma el trabajo inmediato de OS9. Quien trabaja esta información la transforma en inteligencia policial. Lo menos que voy a hacer y vamos a hacer es juzgar dónde, quién, etc. Uno no sabe por qué se hacen las cosas tampoco, así que pasó acá y espero que a nosotros no nos pase nuevamente. Aparte que, claro, como dicen en nuestro instrumento de trabajo, eso, pero nosotros felices de Temuco. No sé qué la cuenta, puede haber sido unos 5 o 6 millones, pero está todo en buenas condiciones y eso es lo importante. Cabe destacar que el suceso ocurrió el pasado martes, cuando la banda musical sufrió el robo de las especies evaluados en 6 millones de pesos, entre los que destacó una guitarra, un amplificador y un teclado, de los que desaparecieron a portas de su concierto en el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera. Posterior al recital, la banda se trasladó a la región metropolitana cuando recibió un llamado de carabineros notificando la recuperación de los artefactos, regresando de inmediato a la Araucanía. Sí, momentos de preocupación también, pero igual siempre con la paciencia y la tranquilidad de que en algún momento podían aparecer. Obviamente, en el momento en que se perdieron, ya buscando plan B, C, D, todos los planes, hay que seguir tocando. Bueno, sí, obviamente nos pusimos contentos de que aparecieron nuestro instrumento, que hay un cariño también especial en algunos, sobre todo en las guitarras, que generalmente en las guitarras se tienen harto cariño. En el domicilio del detenido, además de las especies mencionadas, se encontraron decodificadores de televisión satelital y una motocicleta avaluada en unos 600 mil pesos, robada a un estudiante de la capital regional el pasado 25 de febrero. El dueño de la moto, que se extravió el 25 en la noche, la madrugada, la sustraían fuera del domicilio. Y bueno, estoy gracias a toda la comunidad, al equipo policial de la octava, por su trabajo. Y contento porque recuperé un bien que había dado por perdido. Se logra la entrada de registro de un inmueble en el sector de Santa Rosa, en Temuco, la detención de una persona y abrimos la línea investigativa en forma inmediata, atendiendo los resultados que hemos tenido. Que no solamente la recuperación de estas especies del grupo musical, sino que también a esto se suma una moto que tenía en cargo por robo del mes de febrero de este año en Temuco, como si también un número importante de decodificadores de la empresa Claro. Detenido, que en las horas siguientes pasó a control de detención por los tribunales de Temuco, iniciando una investigación para verificar si hubo más involucrados en estos robos, que no afectó solamente a Villa Cariño, sino que también a ciudadanos de la capital regional.